Vecinos de la colonia Tapatía Jardines del Bosque rechazan la instalación de una ciclovía por Avenida Niños Héroes. Aseguran que se trata de algo que acabaría de estrangular al tráfico y el desplazamiento por su comunidad. Nos imponen o nos platican querer poner una ciclovía aquí por Avenida Niños Héroes, en donde el problema radica en que se vería la necesidad de restar un carril del lado de cada avenida. Entonces, como es del conocimiento de muchos de nuestros vecinos, estamos por estrenar aquí con todos estos edificios que tenemos en Puerta, más de 235 departamentos, en donde yo nada más quiero que visualicen ellos, si van a ser dos vehículos por familia, estando tantísimos departamentos nuevos, cómo va a ser la cantidad de tráfico que vamos a tener en nuestras avenidas. Aclararon que no están en contra de la instalación de la ciclovía, pero sí de que se instale sobre la avenida Niños Héroes. En contraste, piden que se vaya a una calle paralela o incluso a la avenida Inglaterra, con lo que aseguran podría mejorar la seguridad por la zona. Han venido un promedio de 15 a 17 funcionarios, han estado los de obras públicas, estuvo este señor, el director general que es Diego García y algunos otros funcionarios. Entonces, nosotros hemos tenido, bueno, quiero hacer una aclaración que es muy importante, nosotros no estamos en contra de la ciclovía. Nosotros deseamos que el gobierno haga una planeación bien hecha de su proyecto, echándole más inteligencia y nosotros, con estos acercamientos que hemos tenido, les hemos dado alternativas, que está Avenida Inglaterra o alguna de las calles aledañas a Niños Héroes. No que forzosamente, o sea, nosotros no es una cerrazón ni es un capricho lo que deseamos. Tenemos fundamentos, tenemos argumentos para decir por qué no es la mejor opción Avenida Niños Héroes. Es una de las arterias principales de la colonia, es una avenida mucho, muy transitada, donde bajan más de cuatro líneas de camión urbano, en donde dan un servicio. Usted sabe la capacidad que tiene un camión para subir a tantas personas que van a sus trabajos. En una próxima entrega, le mostraremos más testimonios de vecinos contra la ciclovía y los estudios que han realizado por su cuenta respecto a lo que podría vivirse en esta zona en caso de que continúe la obra. Para Señal Informativa, reportó Rafael Hernández.